¡Wow Wow! ¡Wow Wow! ¡Corten! ¡Dios Dios! ¡Toma uno! ¡Toma otro! ¡Corten! ¡Chucha! ¡Toma tres! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Qué frío! Toma 3. Toma 4. Toma 5. Toma 6. Toma 6. Toma 6. Y... Muerta. Esta si está todo día. Todo día. Venga, toma 5. Toma 6. No, 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 no. No, 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 no. ¡ije que estaba contra el día! ¡No, no!